Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tras la barra de un vals, una vida se va ¡Oh! Visite nuestro vals Cuando tú vas, yo vengo de ahí Cuando yo voy, tú todavía estás aquí Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un vals Desesperado Pero estáis muy tontos Me vas, me vas, me vas, me vas, me vas Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me vas, me vas, me vas conmigo ¡Me vas, me vas conmigo! ¡Me vas el color! ¡Si es natural! ¡Oleva!